Buenas tardes a todos. Con gusto procedemos a la clase de teoría general del proceso para las secciones CID de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, carrera de abogado y notario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Les agradeceré que me compartan si alguno de los estudiantes ya está conectado con la clase. Muchas gracias. Ahí está. Muy bien. Deila Alvarado, bienvenida. Y Antoni, Antoni. Bienvenidos. Muchas gracias por su atención. Vamos hoy a comenzar a desarrollar el laboratorio que les había compartido en la clase pasada para el segundo examen parcial de teoría general del proceso. El tema de hoy será los órganos jurisdiccionales. ¿Qué son los órganos jurisdiccionales? Pues como su nombre lo indica, son los órganos encargados de la función jurisdiccional, de la función pública ejercida por órganos competentes del Estado, precisamente los órganos jurisdiccionales, que consiste en aplicar normas jurídicas sustantivas a casos concretos para resolver conflictos y controversias de relevancia jurídica, que al estar mediante decisiones expresas, que al estar firmes, que al adquirir ejecutoriedad o firmeza, pueden ser ejecutadas con auxilio de la fuerza pública. Es esa misma función jurisdiccional, que tenemos en el artículo 203 de la Constitución, que dice que es la facultad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Y entonces la función jurisdiccional, que habíamos estudiado el otro día, en qué consiste, pues es la que ejercen los órganos jurisdiccionales. De las tres funciones principales del Estado, la ejecutiva, legislativa y la judicial, pues los órganos jurisdiccionales que integran el organismo judicial, conforme al artículo 203, son los encargados de esta función. Y entonces aquí tenemos, bueno, cómo se integran, quién designa, quién es el encargado de administrar justicia. Y los órganos jurisdiccionales, hay varios sistemas, pero vamos a ver si no dice algo Crista de Juárez en su libro primero para hablar de los órganos jurisdiccionales. En el libro de la licenciada de Juárez estamos a partir de la página 47, tema 3, los órganos jurisdiccionales. Y aquí dice que, el concepto, perdón. El concepto de órganos jurisdiccionales nos lo da aquí la licenciada de Juárez. Son las instituciones encargadas por la delegación citada de administrar, porque primero dice el poder de aplicar y ejecutar la ley y la justicia corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales de justicia, quienes por medio de la soberanía del pueblo se les negó la función jurisdiccional. Es lo que les estaba diciendo. Conforme al artículo 203 y 204, son las instituciones encargadas por la delegación citada, la delegación de la soberanía del pueblo, es en nombre del Estado de la República de Guatemala, en nombre de la soberanía del pueblo de Guatemala, que los tribunales ejercen esta función jurisdiccional de administrar y ejecutar lo juzgado, administrar justicia y ejecutar lo juzgado. Y se les denomina tribunales de justicia o juzgados o salas de apelaciones o corte suprema y por su función y origen son de naturaleza pública. Esta no es una función privada, sino que es una función que eminentemente debe ser realizada por órganos del Estado de naturaleza pública. Vamos a encender esta luz porque está algo oscuro. Ahí está. Ahí estamos. Entonces, ¿qué características tienen los órganos jurisdiccionales? Pues según la licenciada Crista de Juárez, aquí tiene tres características que son preestablecidos. Esta es una situación muy importante. No podemos crear el juzgado después de que se cometió un hecho, sino que el juzgado, el tribunal, el órgano jurisdiccional ya tiene que estar preestablecido. Porque si no, podría estimarse que se está creando un juzgado para determinado caso o determinada persona. Y un principio que debe ser respetado en tribunales, en la administración de justicia, es la imparcialidad, la igualdad, y no le podemos crear un tribunal a una persona para juzgarlo, ni para favorecerlo, ni para perjudicarlo. Debe ser el mismo tribunal. Por eso algunos criticamos esa situación de que haya tribunales de mayor riesgo o tribunales específicos para juzgar a determinado sexo, por ejemplo, a los hombres que agreden a las mujeres, porque esas divisiones o esas clasificaciones o digamos dedicatorias de juzgados para casos especiales, para casos tributarios, para casos de mujeres, femicidio, para casos de mayor riesgo, pandillas o extorsiones, etc. Pueden significar que se está creando un tribunal con dedicatoria para determinado grupo de personas. Y la justicia debe ser ejercida, conforme el artículo 4, con el principio de igualdad, de que todos tienen que ser iguales ante la ley, todos son inocentes, mientras en sentencia firme no se llegue a demostrar lo contrario y no podemos hacer distinciones entre unos y otros. Entonces, el primer principio es que el órgano sea preestablecido. La ley de jerarquías superiores constitucionales y estatutos de gobierno contemplan la creación y existencia de los órganos jurisdiccionales y a la vez regulan la forma de su integración y facultades. Por ejemplo, en el Estatuto Fundamental de Gobierno no se hablaba, eso fue en la época del año 81, 82, perdón, en adelante, se hablaba de que se creaban tribunales de foro especial. Esos tribunales no son convenientes, ni los de foro especial, ni los de mayor riesgo. Y yo me atrevería a incluir a los de femicidio en esa categoría. Porque si bien es cierto, hay situaciones que pueden ameritar determinadas características para los procesos. Eso lo tiene que hacer el juez natural. El juez natural debe ser, por ejemplo, el juez de primera instancia del ramo penal del departamento que corresponda. Pero si ya ponemos un juez de primera instancia del departamento de Guatemala para casos de femicidio, ya le estamos dando un cierto giro en donde decimos, mire, usted va a juzgar a hombres que cometen delitos contra mujeres. Ya le estamos dando como que una clasificación o un giro, una característica especial a esos juzgados. Y puede ser que en un momento dado se aleje el tribunal de ese principio de igualdad, de presunción de inocencia y de debido proceso y respeto a las garantías de los procesados que debe privar en todos los procesos. Es de la misma forma que los tribunales de extinción de dominio también están dedicados únicamente a ver ese tipo de situaciones. Y, por ejemplo, en la ley de extinción de dominio hay un principio que dice que se presume que un bien que no tiene procedencia determinada se presume ilícito. En contravención con el principio del artículo 14 o 15 que dice que la inocencia se presume y que toda persona es inocente mientras en sentencia firme no se le pruebe lo contrario. Entonces, para evitar desviarse de ese principio general, lo ideal sería que todos los tribunales fueran generales, penal y civil, sin mayor sesgo o digamos clasificación ulterior, que de mayor riesgo, que femicidio, que para asuntos tributarios. Porque quiera que no, eso va generando como que cierto, en inglés se dice bias, en español se dice prejuicio, ¿verdad? O sea que ya va la persona pensando que tiene cierta característica las personas distintas de la igualdad, las personas que están siendo procesadas en esos delitos. Por ejemplo, en los casos de femicidio, desde el Ministerio Público ya no le llaman sindicado, sino le llaman agresor a la persona que está siendo procesada y le llaman víctima a la persona que presenta la denuncia o la querella o la que se supone que es la agraviada, ¿verdad? Cuando eso se va a determinar en sentencia, no sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Ya le estamos dando una calificación de agresor desde el día uno, cuando todavía no sabemos si esa persona es o no es culpable. Y lo vamos a saber hasta que la sentencia quede firme. Pero ya le estamos llamando agresor y víctima a la persona que lo está acusando. Otra característica que tienen los tribunales o los órganos jurisdiccionales que son permanentes, ¿verdad? Puede sustituirse el titular, pero el órgano jurisdiccional es el juzgado primero de primera instancia del ramo penal del Departamento de Guatemala. Puede cambiar obviamente el titular porque se murió, porque lo destituyeron, porque renunció, porque lo pasaron a otro puesto, porque lo ascendieron de magistrado, pero el órgano es permanente. La titularidad o auxiliatura del órgano jurisdiccional puede sustituirse sin perder su institucionalidad o funciones. Se trata de la invariabilidad del órgano en sí, aunque las personas que lo componen sean cambiadas. En otras palabras, siempre va a ser el juzgado de primera instancia del ramo penal del Departamento de Guatemala el que va a conocer. Su titular puede cambiar por vacaciones, por enfermedad, por muerte, por traslado, por excusa del titular, porque puede ser que en un momento dado se excuse porque tiene amistad o enemistad con alguna de las partes, entonces él dice yo me retiro y que hay un suplente, o que lo trasladen al expediente a otro juzgado. Y la integración, de cómo se integran, cómo se designan a las personas que integran los órganos jurisdiccionales, es conforme lo dispone la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley del Organismo Judicial, tanto en lo general como en lo específico. Y aquí es donde ya habla el laboratorio de que hay varias formas de integrar o nombrar a las personas que van a ocupar esos cargos dentro del organismo judicial en cada juzgado. Y uno de los sistemas, que aquí lo tienen ustedes en el laboratorio, es el de elección popular. En algunos países se usa que los jueces sean funcionarios electos. No es muy conveniente porque obviamente un funcionario electo, para llegar al cargo, tiene que hacer campaña o tiene que hacer proselitismo y eso pudiera dar lugar a que se hagan favores o que se deban favores o deudas, etcétera, políticas que irían en desmedro de la independencia y la idoneidad que se espera de un funcionario judicial. En Guatemala existió el sistema, a partir de la Revolución de 1871, los jueces de comercio eran electos. En algunos otros países yo he visto que se elige a los jueces. En Guatemala lo que se hace es, en un momento dado, a los magistrados de las salas los nombraba el Congreso de la República, libremente. El Congreso los nombraba libremente y elegía tanto a la Corte como a las salas de apelaciones por medio de los diputados del Congreso, eran los que elegían. Y el sistema funcionó hasta que en la Constitución del 85 me parece que se cambió y dijeron que por lo menos la mitad de los magistrados tenían que ser designados por el Congreso de la República, pero sacado de una lista de la Comisión de Postulación para que se evitara ese sesgo político puramente, ¿verdad? Sino que hubiera cierta calificación de calidad, de profesionalismo de parte de los magistrados electos por el Congreso de la República. Como les repito, originalmente eran electos libremente por los diputados. Entonces se podía dar lugar a que había, digamos, deudas políticas, por decirlo así. Entonces para evitar eso, primero se dijo la mitad de los magistrados tienen que ser electos libremente y la mitad de una comisión de postulación, de una lista que elabora la comisión de postulación. Y posteriormente se dijo no, el 100% lo tiene que hacer la comisión de postulación. Ahí vamos a explicar cómo funciona ese sistema. Otra forma de nombrarlos es que el Ejecutivo los nombra. En algunos países el Ejecutivo, el Presidente de la República, nombra a los jueces. Pero eso no es lo más conveniente porque pudiera decirse que se está habiendo un control y se está atentando contra la independencia de poderes. El Ejecutivo tiene sus funciones, el Legislativo tiene sus funciones y el Judicial tiene sus funciones. Y entonces eso, como les digo, atenta contra el principio de división de poderes. El cuarto es el nombramiento por el organismo judicial. Y ese sí, el organismo judicial nombra a muchos de los funcionarios. Por ejemplo, nombra a los jueces de primera instancia y nombra a los jueces de paz. ¿Dónde vemos eso? Pues en la ley del organismo judicial. Si ustedes el artículo 79, perdón. Son funciones del organismo judicial. Son funciones del organismo judicial. Se me perdió el articulito. Pero básicamente a los juzgados de... A los jueces de primera instancia, a los jueces de paz los nombra el organismo judicial. La Corte Suprema de Justicia es la que nombra a todos los jueces de primera instancia, del ramo penal, civil y los demás, y a los jueces de paz. Es obligación o es prerrogativa del organismo judicial designar a los jueces de primera instancia y a los jueces de paz. Y conforme al artículo 52 dice funciones del organismo judicial, disculpen. Para cumplir sus objetivos, el organismo judicial no está sujeto a subordinación alguna de ningún organismo o autoridad, solo a la Constitución Política de la República. Y tiene funciones jurisdiccionales y administrativas. O sea, por un lado, la Corte o el organismo judicial tiene que administrarse, y esas son sus funciones administrativas, nombrar jueces de paz, nombrar jueces de primera instancia, nombrar funcionarios como secretarios, etc. Y ahí deben desempeñarse las funciones administrativas con total independencia de cualquier otra autoridad. Las funciones administrativas del organismo judicial corresponden a la presidencia de dicho organismo y a las direcciones y dependencias administrativas subordinadas a dicha presidencia. Y entonces aquí dice, aquí está, el artículo 54, inciso G, D, D de dedo, nombrar, son funciones, son atribuciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia, D, nombrar, permutar, trasladar, ascender, conceder licencias, sancionar y remover a los jueces, así como a los secretarios y personal auxiliar de los tribunales que le corresponda. La remoción de un juez procede, se observe la conducta incompatible con la dignidad aneja a la judicatura, cuando la Corte Suprema, por votación acordada en mayoría absoluta del total de sus miembros, estima que la permanencia del juez en el ejercicio de su cargo es inconveniente para la administración de justicia y en los casos de delito flagrante. Entonces, como ven ustedes, en el artículo 54, que voy a subrayar para que no se me vuelva a perder, en el inciso D, está la función administrativa de nombrar a los jueces. Y aquí es donde entraría lo de nombramiento por el organismo judicial. Y entonces, esa sería una forma para que se utiliza para los jueces de primera instancia y los jueces de paz. Ahora, ¿quién nombra a los magistrados? Eso ya es... Ah, bueno, y también se usa la carrera judicial. El organismo judicial implementó la Escuela de Estudios Judiciales para poder ir ascendiendo a los funcionarios que entran en las funciones más bajas como comisario oficial o notificador del juzgado e irlos capacitando para que vayan haciendo carrera judicial y mediante estudios y concurso de méritos puedan ir ascendiendo dentro de lo que es la carrera judicial. Esa es la forma en que se nombran a los jueces de primera instancia, a los jueces de paz, a los secretarios, oficiales, notificadores, comisarios del organismo judicial. Veo un comentario aquí, lo vamos a aprovechar para leer. Y buenas noches, gracias por sus cáteres, son muy buenas. Solo como solicitud podría cambiar a MIT. Fíjense que no me cupo la vez pasada el MIT, se caía el sistema y todo, no me funciona. Yo sí prefiero, si tienen alguna pregunta que la hagan y yo se las voy a... Por ejemplo, se las voy a... Si tienen dudas, plantéelas y con mucho gusto. Acuérdense que también son demasiados alumnos. Ahorita hay conectados no sé cuántos, pero sí estamos bastantes personas conectando. Creo que hay 64 alumnos conectados, me parece. Entonces, y eso es cuando hay pocos, a veces hay muchos más, ¿verdad? Entonces, sí, yo tratélo otra vez con MIT y no era conveniente, se cayó el sistema y demás, ¿verdad? Yo creo que esto se volvió demasiado grande también, no sé por qué. Estoy muy... Como que ahí está. Hijos. Buenas tardes a todos, ya están otra vez conectados. Ay, bueno, buenísimo, que ya está Carla y Helen de regreso. Disculpen que se cortó, pero por estar leyendo un comentario. Por cierto, estaba un poquito largo el comentario, pero ni modo, hay que leerlos. Pueden ser un poco más breves en sus comentarios, les agradezco mucho. Pues estábamos en la forma de integración de los órganos jurisdiccionales. Les agradezco mucho a los que ya se volvieron a conectar. Entonces, les decía que el sistema de nombramiento por el organismo judicial funciona para los jueces de primera instancia, de paz, y demás funcionarios oficiales, notificadores y demás. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia, al organismo judicial, en funciones administrativas, conforme al artículo 54, insisto de, el nombramiento del personal, digamos, subalterno y hasta los jueces de primera instancia. Y a los magistrados, tienen que ser nombrados por el procedimiento que dice la Constitución, porque conforme al 54, insisto de, es facultad administrativa de la Corte Suprema de Justicia, nombrar, permutar, trasladar, ascender, conceder licencias, sancionar y remover a los jueces, así como a los secretarios y personal auxiliar. En el personal auxiliar de los tribunales que les corresponda, es oficiales, notificadores, comisarios, y cualquier conserje, lo que fuera, ¿verdad? Eso es nombramiento de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y pueden remover también a los jueces cuando, por mayoría de votos de la Corte Suprema de Justicia, mayoría absoluta, estime que la permanencia del juez en el ejercicio de su cargo es inconveniente para la administración de justicia. Ese sería el nombramiento por el organismo judicial. Ahí estaba el artículo 54, insisto literal, de la ley del organismo judicial. Yo se los había puesto en el laboratorio. Y ahí los tribunales, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones, sí son nombrados por el organismo legislativo, por el Congreso de la República. Como les digo, en constituciones anteriores y antes de la reforma constitucional, los diputados nombraban a la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados de las salas de apelaciones. Y se consideraba inconveniente en algún momento que hubiera como interferencia libre del legislativo sobre el judicial. De hecho, la reforma fallida a la Constitución lo que quería era que los jueces se fueran nombrando, o el organismo judicial internamente se fueran nombrando los magistrados y los jueces dentro de la carrera judicial. Pero tampoco eso es conveniente, porque sí es conveniente que haya participación de los gremios, participación de las universidades y un control, digamos, del legislativo. Porque si no, se puede crear que los jueces se convierten en un poder absoluto, que no están sujetos en un momento dado a que tengan ciertos controles. Y cualquier poder absoluto corrompe absolutamente, ¿verdad? Entonces sí es bueno que haya cierta participación de los otros organismos, o por lo menos de las universidades, de los colegios de abogados y de los magistrados. Porque el sistema de la Comisión de Postulación, que está regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el Congreso los elige. De una lista que contenga el doble de personas a elegir, elaborada por la Comisión de Postulación. En otras palabras, el Congreso los puede elegir, pero de esa lista que le ha presentado la Comisión de Postulación, que está integrada por tres partes. Los decanos de las universidades de derecho, de las universidades que tengan facultad de derecho. Si son ocho o nueve facultades de derecho, originalmente cuando esta ley salió, cuando la Constitución salió, había cuatro facultades de derecho. Estaba la San Carlos, la Landiva, la Marroquín y la Mariano Gales. Posteriormente surgieron un cúmulo de universidades nuevas con facultad de derecho, precisamente a consecuencia de esta ley de las comisiones de postulación, o de esta norma de las comisiones de postulación. Y lo que ocurre es que tiene que haber un sistema tripartito. Si hay nueve universidades que tengan facultad de derecho, son nueve decanos. Entonces tiene que haber un número igual de abogados electos por el colegio de abogados, otros nueve, digamos, que son electos dentro de los abogados colegiados activos, y otros nueve entre los magistrados de la Corte de Apelaciones. Entonces, esos tres cuerpos, digamos, representados en la comisión de postulación, elaboran una lista. Y si hay que nombrar, por ejemplo, a trece magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entonces la lista debe ser del doble, veintiséis magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para que el Congreso de esos veintiséis elija a trece miembros. Ese es el sistema, básicamente. En el caso de las salas de la Corte de Apelaciones, el sistema es igual. Hay otra comisión de postulación para magistrados de salas de apelaciones, integrada de la misma forma. Los decanos de las facultades de derecho, los abogados electos por el colegio de abogados en asamblea para elegirlos, y los representantes de los magistrados de las salas de apelaciones y de la Corte Suprema, que eligen a sus representantes para que sean miembros de la comisión de postulación. Esa comisión lo que hace es que elabora un listado con el doble de cargos a elegir, con el doble de personas a los cargos a elegir. Y aquí hay un vicio que se ha venido dando, que yo inclusive hace muchos años interpusimos un amparo y no fue acogido, en el sentido de que, y ustedes tal vez lo pueden corregir cuando lleguen al Congreso o a las Cortes, supóngase que son 50 salas de apelaciones, digamos que ese es el número de las salas de apelaciones en un país, en Guatemala, 50 salas, de las cuales cada sala tiene 3 miembros. Entonces son, por 3 miembros titulares serían 150, 150 miembros titulares. Estamos asumiendo que son 50 las salas de apelaciones, yo no sé cuántas son. Y de las 50 salas de apelaciones también hay 2 suplentes. Entonces serían, no sé si me siguen ahí, si son 50 salas de apelaciones hay que elegir 3 titulares, 150 sería el número de magistrados titulares. Y hay que elegir 2 suplentes que serían 100. Entonces el total de cargos a elegir son 250 magistrados. ¿De cuánto debiera ser la lista de la comisión de postulación? Pues obviamente si la ley dice que es el doble, debiéramos de tener en una lista a un total de 500 candidatos. Digamos, designados como integrantes de la comisión, de candidatos seleccionados por la comisión de postulación para que de estos 500, el Congreso pueda elegir 250 magistrados titulares y suplentes. ¿Qué hacen las comisiones de postulación? Hacen un doble de los 150 titulares. Dicen, como son 150 titulares, el número de la lista que vamos a mandarle al Congreso para que elija es de 300. No sé si me están siguiendo. Y si tienen alguna duda, pues con mucho gusto la plantean. ¿Verdad? Asumiendo que sean 50 salas por tres magistrados titulares, son 150, y las comisiones de postulación lo que elaboran es un listado de 300 candidatos. El doble de los titulares, pero no toman en cuenta a los 100 suplentes que hay que nombrar. Entonces resulta que si yo entro en una lista de 300 cargos, voy a poder entrar muy fácilmente, porque 150 tienen que ser electos, más 100, solo se quedan volando 50 candidatos que no lograron entrar. Con lo cual se le corta, se le amarran las manos al Congreso. Lo correcto sería, si son 50 salas, por cinco magistrados, tres titulares y dos suplentes, serían, serían 250 por dos 500 candidatos que debiera de tener la comisión de postulación. ¿Verdad? Para que el Congreso elija 250 y deseche a 250. Con el agravante de que muchos de estos van a estar en las dos listas. De estos 300 va a haber muchas personas que están en la lista de la Corte Suprema de Justicia y en la lista de la Sala de Apelaciones. Entonces, fuera de la elección se van a quedar muy pocos. En esta forma en que lo han venido haciendo durante muchos años. Yo propongo que, o he propugnado, porque para cumplir con el artículo de la Constitución se debe elegir el doble de magistrados titulares y suplentes. Vamos a ver qué dice la ley para ver si yo estoy en lo correcto o no. Y de dónde estamos basados para explicarles esto de la elección por el organismo legislativo. Lo elige el organismo legislativo, pero de una lista que le elabora a la Comisión de Postulación, que es un filtro en donde primero lo tienen que ingresar a la Comisión de Postulación y después la Comisión de Postulación le manda un listado al Congreso para que de ese listado elijan. ¿Verdad? Y entonces, integración de la Corte Suprema de Justicia. Artículo 214. La Corte Suprema de Justicia se integra con 13 magistrados. Anteriormente eran nueve. Eran cuatro vocales de la Cámara Civil y cuatro vocales de la Cámara Penal más el presidente, total nueve. Con la reforma del dos mil... del dos mil trece, me parece, la ley cambió, la constitución cambió y en mil dos años, perdón, en mil dos años noventa y tres fue cambiada la reforma, se cambió y se volvió de trece magistrados la Corte Suprema. Antes eran nueve, como les digo. La Corte Suprema de Justicia se integra con trece magistrados, incluyendo a su presidente, y se organizará en las Cámaras que la misma determine. La Cámara tendrá a su presidente. Antes eran cuatro magistrados de la Cámara Civil más el presidente que era de la Cámara Civil y de la Cámara Penal. Y cuatro magistrados de la Cámara Penal que compartían el mismo presidente. Ahora, a mí no me gusta mucho el sistema porque las Cortes deben de tener los órganos jurisdiccionales colegiados que son más de un miembro el que vota deben de tener un número impar para que en las votaciones sea más fácil llegar a mayorías. Ahora las Cámaras son de cuatro miembros. La Cámara Penal son cuatro miembros y la Cámara Civil son cuatro miembros incluyendo al presidente. Y entonces, no sé cómo hacen cuando hay empate. Miren, si alguien tiene examen a las siete lo que habían de hacer es sí retirarse pero pueden escuchar la clase más tarde. Esa es la ventaja que tienen las clases virtuales. Se quedan grabadas. Ahí me da un poquito de extrañeza cuando me dicen mire, es que tenemos examen y no podemos recibir la clase. Señores, ustedes tienen todo el tiempo del mundo durante el fin de semana para ver la clase. No desperdicien las clases. Yo las doy con mucho gusto y si ustedes dicen mire, hasta aquí llegamos con mucho gusto. Pero el beneficio es para ustedes. Yo cumplo con dar la clase. Ustedes la pueden escuchar más tarde si se quedan grabadas. ¿Verdad? El presidente del organismo judicial lo es también de la Corte Suprema de Justicia y cuya autoridad se extiende a los tribunales de toda la República. Y en el artículo 215 está la elección de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República para un periodo de cinco años. De una nómina de 26 candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las universidades del país que la preside. Así me faltó decir que quien preside la comisión de postulación para que sea un número impar aunque creo que aquí se vuelve par porque si son nueve nueve por tres 27 más un presidente que es el representante de los rectores de las universidades serían 28 miembros. También tenemos el problema de que no hay un número impar que es mejor, ¿verdad? Los decanos de las facultades de ciencias jurídicas y sociales de cada universidad del país un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala e igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales a que se refiere el artículo 217 de esta Constitución. Y entonces para que esa elección de candidatos requiere el voto de dos terceras partes de los miembros de la comisión. Repitiendo, si son nueve decanos nueve profesionales electos y nueve representantes de los magistrados de las salas de apelaciones y demás tribunales serían veintisiete integrantes. Nueve decanos si son nueve facultades nueve y un número igual de abogados electos por la Asamblea del Colegio de Abogados y un número y un número igual de magistrados de las salas de apelaciones y demás tribunales de igual jerarquía. Aquí tenemos veintisiete más el representante de los rectores que la preside. Entonces llegamos a veintiocho miembros en ese supuesto que fueran nueve decanos, nueve serían dieciocho que serían nueve facultades si son diez facultades pues serán diez decanos diez diez magistrados y diez abogados más el representante de los rectores de las universidades del país que preside la comisión de postulación. Esto es para la Corte Suprema de Justicia elaboran una lista de veintiséis candidatos y se la trasladan al Congreso para que dentro de esos veintiséis elija trece candidatos como magistrados y los otros trece pues no los elige. Ahí sí funciona bien que queda la mitad fuera. En cambio en el artículo dos diecisiete está la de la sala de apelaciones. Para ser magistrado de la Corte de Apelaciones de los tribunales colegiados y de otros que se crearen con la misma categoría se requiere además de los requisitos señalados por el artículo doscientos siete ¿qué dice el artículo doscientos siete? Pues tienen unos requisitos de edad y de experiencia. El doscientos siete dice los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen de reconocida honorabilidad estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados. La ley figura el número de magistrados así como la organización y funcionamiento de los tribunales y los procedimientos que deben observarse según la materia de que se trate. Los jueces, secretarios y personal auxiliar serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Este artículo doscientos nueve está en relación directa con el artículo cincuenta y cuatro literal de de la ley del organismo judicial. Y de ahí dice los requisitos para los magistrados están en el doscientos dieciséis además de los del doscientos siete dice que tienen que ser mayores de cuarenta años y haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o sea tiene que haber desempeñado cinco años de experiencia como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma jerarquía corte es el tribunal contencioso administrativo sala de apelaciones de menores o sala de de apelaciones de femicidio por ejemplo o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años entonces para ser magistrado se necesita cuarenta años cinco años de ejercicio como magistrado de las salas o de tribunales de la misma jerarquía o diez años de ejercicio como abogado y para la Corte de Apelaciones se tienen que tener requisitos de de treinta y cinco años de edad por lo menos y haber sido juez de primera instancia o haber ejercido por más de cinco años la profesión de abogados tienen que haber sido juez de primera instancia o haber ejercido cinco años como abogado para ser magistrado de la Corte Suprema diez años de abogado o un periodo de magistrado para ser magistrado de las salas que es una jerarquía inferior treinta y cinco años de edad cinco años de abogado o haber sido juez de primera instancia bueno aquí dice el artículo 217 cómo se integra la nómina los magistrados titulares a que se refiere este artículo serán electos por el Congreso de la República de una nómina que contenga el doble del número a elegir fíjense pues dice el doble del número a elegir y aquí me voy a esto si son cincuenta salas y son tres magistrados titulares y dos suplentes el doble del número a elegir son doscientos cincuenta es el número a elegir porque son ciento cincuenta titulares y cien suplentes doscientos cincuenta el número doble es quinientos no es el número de titulares doble a elegir ciento cincuenta por dos serían trescientos esto es lo que ha venido haciendo la Comisión de Postulación nombran una nómina de ciento cincuenta por dos solo toman en cuenta el número de titulares y realmente el Congreso elige a ciento cincuenta titulares y a cien suplentes algún día tienen que corregir eso porque lo que están haciendo es que le están limitando la elección al Congreso inconstitucionalmente porque aquí dice el doble de cargos a elegir el doble del número a elegir y el número a elegir porque el Congreso nombra a ciento cincuenta titulares y a cien suplentes si fueran cincuenta salas si fueran treinta serían tres por tres noventa titulares y sesenta suplentes serían sesenta más noventa ciento cincuenta por dos ahí sí serían trescientos pero lo que eligen son ciento ochenta porque es el doble de titulares el cálculo que hace la Comisión de Postulación propuesta por una Comisión de Postulación integrada por un representante de los rectores de las universidades del país que la precede lo mismo los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas de cada universidad del país un número equivalente de miembros electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y por igual número de representantes electos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aquí se da una situación simpática los magistrados electos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligen a los de las salas y en los de la Corte Suprema los de las salas de apelaciones son los que eligen a los de la Corte Suprema está cruzado no sé si se entiende la Comisión de Postulación para elegir a la Corte Suprema de Justicia son magistrados de la sala de apelaciones la Comisión de perdón sí la Comisión de Postulación para integrar a los magistrados de las salas se elige por magistrados electos por la Corte Suprema de Justicia o dentro de los de la Corte Suprema de Justicia con el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Comisión se elabora la lista y se le traslada al Congreso para que de ahí elija a los candidatos que el Congreso decida pero para entrar en la lista hay que pasar por el filtro de la Comisión de Postulación ¿verdad? y aquí dice el 218 la Corte de Apelaciones se integra con el número de salas que determine la Corte Suprema de Justicia la que también fijará su sede y su jurisdicción entonces ese es el sistema que se utiliza para la elección por el organismo legislativo pero previo filtro antes era libremente ahora le pusieron ese filtro de la Comisión de Postulación que espero haberse los explicado ¿qué tipo de órganos jurisdiccionales hay? pues hay dos tipos de órganos jurisdiccionales unipersonal es cuando el que firma cuando el que decide el caso es uno se llama un órgano jurisdiccional unipersonal el titular es uno por supuesto hay secretarios hay oficiales hay notificadores que es personal subalterno dentro del juzgado pero la decisión la responsabilidad de la decisión corresponde al titular que es uno solo los juzgados de paz son órganos unipersonales los juzgados de primera instancia civil de familia y los de penal narcoactividad y delitos contra el ambiente son jueces de primera instancia unipersonales ellos son los que firman ahora los jueces de primera instancia de sentencia el tribunal de primera instancia de sentencia ya no es un juez unipersonal sino que es un juez colegiado porque es integrado por tres jueces juez presidente juez vocal primero y juez vocal segundo eso es lo que se llama un juez un tribunal colegiado o un órgano jurisdiccional colegiado en donde la decisión ya no la toma una persona sino la toman más de una persona por votación por convicción por unanimidad o por mayoría y eso es el caso de los tribunales de sentencia que están integrados por tres jueces por las salas de apelaciones que están integradas también por tres magistrados y por la cámara penal que son cuatro magistrados la cámara civil son cuatro magistrados y la cámara de amparo y ante juicios que también son cuatro magistrados estas cámaras integran la corte suprema de justicia que se recuerdan que son doce titulares más el presidente aparte otro órgano jurisdiccional colegiado es la corte de constitucionalidad ahora como se integra la corte de constitucionalidad es un sistema distinto ahí hay cinco titulares y cinco suplentes que se eligen en la siguiente forma el organismo ejecutivo elige a un titular y a un suplente el organismo legislativo o sea el congreso de la república elige a un titular y a un suplente el organismo judicial o sea la corte suprema de justicia elige a un titular y a un suplente van tres la universidad de san carlos de guatemala elige a un titular y a un suplente como magistrado de la corte de constitucionalidad y el colegio de abogados y notarios de guatemala elige a un magistrado titular y a un suplente para la corte de constitucionalidad donde está esa 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 regulación pues lo vamos a encontrar en la constitución política de la república de guatemala en donde habla de esa de esa integración que es un corte de constitucionalidad integración de la corte de constitucionalidad artículo 269 de esos órganos colegiados en que caso se da todos los tribunales arriba desde el tribunal de sentencia en lo penal que es de primera instancia pero como tiene tres jueces ya es un órgano colegiado las salas de apelaciones todas son colegiadas son tres magistrados titulares y dos suplentes los suplentes suplen a los magistrados titulares en caso de ausencia o impedimento la cámara civil cámara penal y cámara de amparo de antejuicio son tribunales integrados por cuatro magistrados son órganos colegiados la corte en pleno son 13 magistrados que rara vez se reúne como tal pero que cuando se reúne tienen que reunirse y decidir por votación de 13 magistrados por ejemplo en un caso de antejuicio contra el presidente de la república van a tener que votar los 13 magistrados en forma colegiada por mayoría de votos van a decidir o por unanimidad pero hay la posibilidad de que alguien no esté de acuerdo y razone su voto en contra y que gane un grupo y pierda el otro y la corte de constitucionalidad también son cinco magistrados es un órgano jurisdiccional colegiado unipersonal es cuando sólo una persona es responsable de la decisión 269 la corte de constitucionalidad se integra con cinco magistrados titulares cada uno de los cuales tiene su propio suplente cuando conozca los asuntos de inconstitucionalidad en contra de la corte suprema de justicia el congreso de la república el presidente o el vicepresidente el número de sus integrantes se elevará siete escogiéndose los otros dos magistrados por sorteo entre los suplentes duran cinco años en su cargo y serán designados en la siguiente forma lo que ya les decía uno por el pleno de la corte suprema de justicia ahí votan los trece magistrados y dicen esta persona es la que va a ser el magistrado electo como titular y como suplente el otro por la corte suprema de justicia un magistrado por el pleno del congreso de la república o sea el congreso entre todos los diputados eligen a una persona como magistrado titular y a una persona como magistrado suplente que reúna los requisitos que establece la corte de la constitución el presidente de la república en consejo de ministros elige a un magistrado titular y a un magistrado suplente el consejo superior universitario en la universidad de san carlos de guatemala elige a un magistrado titular y a un suplente y el colegio de abogados y notarios en asamblea convocada para el efecto elige a un magistrado titular y a un magistrado suplente entonces se integra ese órgano jurisdiccional colegiado que se llama corte de constitucionalidad con cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes y como se elige la presidencia de esa corte pues la presidencia de la corte de constitucionalidad será desempeñada por los mismos magistrados titulares que la integran en forma rotativa por periodos de un año comenzando por el de mayor edad y siguiendo en orden descendiente de edades entonces el de mayor edad va a ocupar como son cinco años el primer año lo ocupará el más de mayor edad el segundo año el que sigue en edad el tercer año será presidente el que siga en edad de los titulares el cuarto año el cuarto en edad y el quinto año será el presidente el más joven de los cinco ya hubo un caso en donde se murió un magistrado y subió el titular subió de titular uno de los suplentes y entonces exigió que quería que tenía mayor edad y que él quería ser el magistrado presidente ahí ante toda porque para mí esa persona no le tocaba ser magistrado ahí se crea un conflicto porque decían bueno cuando fueron electos ya tenían el orden de edades en que iban a ser presidentes pero cuando se muere un magistrado titular y entra un suplente de mayor edad que el que le tocaba dijo no ahora me toca a mí porque ahora yo soy titular y ahora yo tengo derecho a ser el presidente lo que tuvieron que hacer fue dividir en dos partes y llegaron a un acuerdo en que seis meses iba a ser un presidente y seis meses el otro presidente no está en la constitución previsto así pero la corte de constitucionalidad así lo dispuso ¿quién es el presidente de la corte suprema de justicia? ese es otro sistema diferente dentro de los 13 magistrados que elige el congreso como titulares para la corte suprema de justicia en la primera sesión tienen que elegir al presidente y cada año tienen que ir cambiando eligiendo sin posibilidad de reelección entonces entre los 13 magistrados que fueron electos como magistrados ellos tienen que elegir en votación quién es el presidente ahí no es por edad sino porque los propios magistrados votan y deciden quién es el que va a ejercer el cargo de presidente y ahorita les voy a dar el artículo vamos en el 200 aquí está el presidente del organismo judicial también es el presidente de la corte suprema de justicia aquí está es el artículo 215 último párrafo los magistrados de la corte suprema de justicia elegirán entre sus miembros con el voto favorable las dos terceras partes al presidente de la misma el que durará en sus funciones un año y no podrá ser reelecto durante ese periodo de la corte entonces se nombra para cinco años a los trece magistrados en las primeras sesiones de la corte suprema de justicia tienen que elegir al presidente entre los trece miembros con voto de mayoría absoluta de dos terceras partes y ahí eligen por un año al primer presidente al año eligen al segundo presidente así cada vez y no se pueden reelegir durante ese periodo si a un magistrado lo reeligen para otro periodo ahí puede volver a ser presidente si logra las dos terceras partes de los votos también hubo un caso en donde hubo necesidad de hacer 50 sesiones para elegir al presidente porque no lograban mayoría de las dos terceras partes ¿verdad? y así es como se integran los órganos jurisdiccionales yo creo que por ahí vamos a dejar la clase de hoy les agradezco mucho su atención como les repito la idea de estas clases es darles los elementos están en el laboratorio los puntos y solo me faltaría terminar diciendo que es la única instancia y la doble instancia para terminar el punto hay casos en donde no se permite el recurso de apelación es raro que no proceda la apelación porque la apelación hace aquel recurso que tiene por objeto que un tribunal de grado superior revise las sentencias dictadas por un tribunal inferior y entonces por ejemplo en el caso de la de una sentencia penal pues si no estoy conforme tengo todo el derecho de presentar recursos de apelación para que un tribunal superior revise el fallo la sala de apelaciones revise el fallo del tribunal de sentencia penal para ver si hay algún error y si se puede confirmar revocar o modificar la sentencia y entonces normalmente todos los procesos tienen dos instancias primera instancia y segunda instancia que es para revisar en apelación el fallo cuando hay casos de única instancia es cuando se limita el recurso de apelación porque es un asunto por ejemplo de mínima de ínfima cuantía no amerita es más lo que se está gastando que lo que vale el caso entonces ahí por ejemplo se limita el recurso de apelación y se dice esto es inapelable solo se conoce en primera instancia ¿verdad? no hay apelación eso es cuando se llama única instancia y doble instancia es la normal en donde siempre se permite que un tribunal superior conozca por apelación de una de las partes el recurso y revise lo decidido por el tribunal inferior les agradezco mucho su atención me gustaría saber si recibió un correo miren todos que bueno que me preguntan eso yo si ustedes mandaron los correos o por correo o por google classroom su examen ya está mandado se les va a calificar si no lo lograron mandar o no se examinaron tienen la posibilidad del examen extemporáneo no se pueden examinar en extemporáneo si ya se examinaron en la primera oportunidad no se los voy a calificar solo les voy a calificar aquellos que no se hubieran examinado la primera vez ¿verdad? y que justifiquen su situación ¿verdad? entonces si ya mandaron su examen ya sea por correo o por google classroom no se tienen que volver a examinar no se preocupen que les vamos a calificar su examen y eventualmente saldrá publicada la nota ¿verdad? o sea si hay alguna pregunta si no no necesitan solicitar el examen extemporáneo ustedes comprendan son muchos alumnos si me mandan cada quien miren me llegó mi examen tengo pena si lo mandaron tiene que haber llegado o sea el sistema funciona google classroom es muy eficiente si ustedes mandaron su examen tiene que estar ahí si no lo mandaron no está si lo mandaron por correo ahí está por eso siempre les pido que hagan un backup y que lo manden como refuerzo su examen para que quede ahí en el sistema así estamos así es que muchísimas gracias a todos nos vemos el próximo martes y el examen extemporáneo que era para hoy pero muchos tenían examen de teoría general del proceso a las 8 o a las 7 y entonces lo corrí para el lunes a las 8 de la noche el extemporáneo no se preocupen no es necesario que agradezcan los laboratorios gracias lo recibí porque comprendan que son muchos alumnos y entonces mi correo se satura muchas gracias a todos feliz noche no se preocupen no se preocupen